Hola amigos de Aprender Gratis, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Excel donde vamos a aprender unos trucos y atajos para trabajar de manera más rápida y efectiva con esta herramienta. Os recomiendo que si no sabéis trabajar con Excel aún o no conocéis las fórmulas básicas vayáis a ver los vídeos anteriores y luego volváis a este. Sin más saber es que Excel tiene una función de predicción bastante fundamental y es que si tenemos una casilla con determinadas letras, por ejemplo vamos a escribir hola, si nosotros seleccionamos dicha casilla y nos ponemos en el borde inferior derecho podemos arrastrar hacia abajo y el texto se irá copiando. Lo mismo sucede con los números, si es un número por ejemplo podemos ir arrastrando hacia abajo. Y si seleccionamos manteniendo la tecla de mayúscula y seleccionando las casillas que queremos podemos a su vez arrastrar hacia abajo y se escribirá lo que queremos. Otra cosa que podemos hacer es congelar filas o columnas. ¿Para qué sirve esto? Imaginemos que tenemos un montón de estudiantes que van hasta muy abajo, entonces tendríamos un montón de datos pero no podríamos ver a qué corresponde cada dato. Para evitar perdernos lo que vamos a hacer es congelar estas filas. Para ello vamos a seleccionar dónde queremos congelarlo y vamos a vista y en vista damos a inmovilizar paneles. De esta forma cuando bajemos ya se mantendrán de forma fija. También lo que podemos hacer es un atajo que es inmovilizar la fila superior solamente para que esto quede inmovilizada la primera fila o inmovilizar la primera columna que por ejemplo podrían ser los nombres de los estudiantes. Esto ya es al gusto de cada uno. Otra cosa que podemos hacer si decimos que hemos congelado por ejemplo por aquí para que no nos ocupe tanto espacio una vez bajemos y perdamos visibilidad aquí abajo es ocultar ciertas filas por ejemplo filas o columnas. Entonces seleccionamos manteniendo pulsado el botón de mayúscula el número de columnas o filas que queremos ocultar. Damos al botón derecho y le damos a ocultar. De esta manera permanecerán ocultas. Nosotros sabremos que están ocultas porque no están numeradas por lo tanto no aparecen. Otra cosa que nos puede suceder es que nosotros queramos escribir en varios renglones en una misma celda. Por ejemplo nombre del alumno y luego queramos seguir escribiendo más abajo. Pero ¿qué pasa si le damos a enter? Que nos demanda a la fila siguiente. Con lo cual no funcionaría. Lo que necesitamos hacer es mantener pulsado el botón alt u opción si estoy trabajando en Mac y darle a enter. Entonces aquí podemos escribir ya lo que queramos. Y entonces así aparecerían en dos renglones. Podemos ampliarlo para que se vea bien que está en dos renglones. Y podemos poner más renglones. Volvemos a mantener alt u opción y damos a enter y se pueden ver ahí la distinta separación que hay entre una y otra. Ya hemos visto algunas de las cosas más interesantes que podemos hacer para manejar Excel de forma fluida. Pero tenemos aún muchos comandos que podemos utilizar para ir aún más rápido. Algunos de ellos ya los conocéis. Por ejemplo control o comando si estáis en Mac, control si estáis en Windows, C, lo que va a hacer es copiar una celda. Si seleccionamos una celda vacía, por ejemplo vamos a coger esta, podemos hacer comando V y se pega. Tendríamos el mismo dígito que teníamos en la celda original. Por otro lado, otra cosa que podemos hacer es comando X. Si hacemos comando X va a recortarlo. Seleccionamos la celda en la que queremos pegar y lo pegamos. Y entonces el dígito se habrá desplazado de donde seleccionamos. Tenemos también el comando Z. Si nos hemos equivocado, comando Z deshacemos. Y podemos ir hacia atrás las veces que queramos. Si hacemos comando o control Z, podemos ir hacia atrás todo lo que queramos. ¿Y qué pasa si nos hemos confundido y hemos dado comando Z o control Z sin querer? Pues hacemos lo mismo que haríamos si nos hubiéramos confundido, comando Z o control Z, pero esta vez sujetando la tecla de mayúsculas. Y con eso volvemos hacia adelante. Entonces son comandos muy útiles. Otro comando muy útil también es comando A, por el cual nos permite seleccionar absolutamente todas las casillas. Si lo veis, nos ha seleccionado todo. Y para maquetar un poco el texto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Seleccionar, manteniendo presionado la tecla de mayúscula, las casillas que queramos. Entonces manteniendo presionado, ponemos el cursor donde queramos seleccionarlas. Y entonces podemos hacer comando U si queremos que se subrayen. Y si queremos que se desubrayen, volvemos a repetirlo. Comando U. También tenemos comando B, que es para poner el texto en negrita. Comando B para quitarlo en negrita de nuevo. O comando I para hacerlo que sea cursivo. Otra de las cosas que podemos hacer es centrar el texto o volverlo a pegar a la izquierda con comando L o control L. También, si queremos, podemos insertar un hipervínculo. Imaginemos que tenemos un perfil de un estudiante en una página web, por ejemplo. Entonces cogemos la celda que queramos, damos comando K y aquí podemos poner la dirección de la web donde vaya ese usuario. Por ejemplo, así. Y podrías acceder y se reflejaría ahí el hipervínculo. Estas son algunas de las cosas que podéis hacer para trabajar más rápido con Excel. Así que yo quería invitaros a que pongáis en los comentarios si hay alguna que nos hayamos dejado, porque seguro que sí, porque hay un montón. Y que también os suscribáis para seguir viendo vídeos tan interesantes como este. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!